Amigos y amigas, mexicanos y personas tabasqueños, espero que tengan un excelente domingo, señores. Domingo 5 de junio del año 2022. Y señores, se están llevando a cabo las elecciones en los estados de Quintana Roo, Oaxaca, Hidalgo, Tamaulipas, Aguascalientes y Durango. Se están llevando a cabo las elecciones en aquellos estados y todo parece indicar que Morena será el rotundo ganador de esas elecciones. Bueno, no hay que descartar todavía, de hecho el INE, Lorenzo Córdoba ya salió a decir que no hay que salir a cantar una victoria anticipada. Eso fue lo que salió a decir porque sabe claramente que quien va a salir a ganar estas elecciones, quien va a arrasar es Morena. Bueno, este, había dicho que iba a subir constantemente videos, ayer no pude subir, anduve haciendo unos mandados el día de ayer, en serio señores. Anduve haciendo unos mandados, no pude hacer videos, pero, o sea, hubo noticias que realmente a mí me dio mucho coraje. Ahora sí, lo que fue en tendencia, la acción de Samuel García. Samuel García está haciendo un desastre en el estado de Nuevo León. Aparte de las desapariciones, feminicidios, no se pone de acuerdo con la fiscalía, un desastre total, la escasez de agua. Es el tema que más le preocupa a nuestros paisanos allá en Nuevo León. Este, y no olvidemos el caso de las desapariciones de Yolanda Martínez y Deban y Escobar, los más recientes, ¿no? Y resulta que la estupidez, la estupidez no tiene límites, la inteligencia sí, yo le he venido diciendo. La estupidez de Samuel García va a superar a otra estupidez. ¿Por qué les digo esto? Por lo de Samuel García, por lo que hizo el día viernes, creo que fue, y siguió haciendo tendencia el día de ayer, sigue siendo tendencia el día de hoy por el tema del agua. Pero lo que se dio a conocer el día viernes y el día de ayer, sábado, fue que salió el rescate de un rapero, creo que es venezolano. Salió el rescate, este, y se lo llevó a su casa. Así de fácil, se lo llevó a su casa. Pero que haya salido al rescate de Deban y, al rescate de Yolanda Martínez y sus luces. Y una que otras mujeres que han sido desaparecidas o que han desaparecido en el estado de Nuevo León, ahí sí no se pronuncia nada. Samuel García te va a tomar en cuenta si eres una figura pública, una figura importante, por así decirlo, ahí sí va a salir al rescate. Pero si eres una persona común y corriente que vive en el estado de Nuevo León y pides ayuda al gobierno, va a decir que va a hacer todo lo posible. Y al final de cuentas no se va a poner de acuerdo con la fiscalía. Un desastre total lo de Samuel García. Samuel García igual con el tema del agua, porque van a regular eso, tengo entendido, pero ya vamos a tocar ese tema. ¿Quién lo va a resolver? Pues nuestro cabecita del godón. El desastre que está haciendo Samuel García en el estado de Nuevo León, lo va a resolver con este tema del agua el presidente López Obrador. Señores, a finales del mes de mayo, los últimos días del mes de mayo y a inicios de este mes de junio, la derecha empezó a utilizar, en serio, empezó a utilizar la palabra narcoestado. Que el gobierno federal y que Morena están vinculados con el narcotráfico. A mí me da mucha risa. A mí me da mucha risa porque Lore de Mola, uno de los principales odiadores de la 4T, salió a decir que Morena y el presidente están vinculados con el narcotráfico. Pero él no dijo nada en torno al vínculo de Felipe Calderón. Y más que nada que evidenció todo, las acciones, y preso hoy en Estados Unidos, Gennaro García López Obrador. No dice nada. Y eso que hay pruebas. Y hoy sin pruebas, los montajes, así como todos los de la derecha, salen a decir que Morena y el presidente tienen un pacto con el narcotráfico. Y de eso, señores, es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Porque Anabel Hernández, ya no tiene chamba, hay que decirlo así. Anabel Hernández, yo la admiraba, la admiraba, tiempo pasado, la admiraba. Porque sí hacía un buen trabajo y se dedicaba a investigar. O sea, hoy se suma a este nado sincronizado, donde salen a decir que, señores, el presidente y Morena tienen un pacto con la familia del Chavo. Principalmente Morena. En serio. ¿Eso salen a decir? Salen a tratar de convencer a todos los mexicanos de que no voten por Morena este 5 de junio. Aunque ya algunos ya saben por quién van a votar, ¿no? Por Morena. Y, señores, eso lo van a seguir utilizando. Ya verán, pasando las elecciones, ya no se va a escuchar esa palabra. Bueno, pasando las elecciones, esperemos unos cuantos días, ya no se va a pronunciar esa palabra. Narco, narcoestado, ya no se va a pronunciar. ¿Por qué? Porque Morena habrá ganado todas de todas. En serio, señores, con las pruebas contundentes que hay, nadie ha pronunciado que el PAN, en serio, o que el PRI. El PAN vinculado al narcotráfico y que el PRI haya saqueado los estados donde haya estado gobernando. Periodistas como Lore de Mola, entre otros, no han dicho nada. Y salen a decir, con fuentes cercanas o supuestamente vamos, este, tenemos una sospecha de que Morena y el presidente tengan un vínculo con el narcotráfico. Eso es lo que salen a decir. Pero señores, aquí les voy a dejar un fragmento de Anabel Hernández, donde en una conferencia ya de hace mucho tiempo, sale a decir estas declaraciones. Y que el cual hoy trata de embarrar al presidente, pero más que el presidente, embarra más a Morena con el tema del narcoestado. Cuando en el pasado, ella dijo que el presidente, quien fundó Morena, no tenía ningún nexo y no le encontró nada a nuestro hoy presidente López Obrador. Y esas son las declaraciones de Anabel Hernández. En la campaña presidencial del año 2006, circularon muchos, muy buenas en Anabel Hernández, muchísimos. Y yo, como Buenas, hago eso, pues cuídate de todos. Me había comentado una fuente muy confiable, de que Andrés Manuel López Obrador acababa de comprar una mega residencia en Bosques de las Donas, que es una de las zonas más caras en la Ciudad de México. Y que esta fuente conocía el notario, sabía exactamente quién había sido y bla, bla, bla. Entonces yo, como una periodista, pues qué sé, más curiosa, pensé, esa es su historia en mi vida. Porque si yo pudiera demostrar que este tipo que se hace pasar por un hijo muy honesto, y que yo muy insurito, y que no pasa nada, que es un corruptísimo, que es un pasante, sería la historia que cualquier periodista quisiera contar, ¿eh? Pues yo soy la política, a mí no me importa, yo soy pe, pe, pa, yo lo que sea, voy, si es corrupto, lo denuncio. Me pasé muchas semanas, fui a ver si lo publicó la propiedad, fui a buscar de las normas, le di a mi fuente, por supuesto, Dami, no, es que a mí me habían maticado, pero no fue verdad. yo he seguido los rumores de las fortunas del enriquecimiento de Manuel López Obrador yo no digo que es infalible porque yo no lo encontré no sé, es cierto pero sí te puedo afirmar que yo que presumo de ser una periodista experta en investigar temas de corrupción que le encontré las calles a Fox que le encontré los contratos a Don Elviles Casarón que exhibía Juan Camilo Mourinho que le encontré las comunidades al secretario de Ciudad Pública Federal que se supone que nadie debería saber yo sé cómo se compró esa casa le puedo decir que al desbandado yo, Ana Bela Hernández no he encontrado nada que tenga que ver con ese enriquecimiento ilícito del que se quería acusar, generar el humor para desprestigiarlo yo no he encontrado eso le busqué, le busqué, le busqué y le busqué y le busqué no le encontré nada a López Obrador pero al contrario en esas investigaciones yo empecé a darme cuenta y le encontré cosas chuecas a Vicente Fox entre otros pero a López Obrador nada a Ana Bela Hernández como se los digo se suma a este nado sincronizado porque yo en un tuit mi tuit yo de hecho lo había compartido antes de las elecciones durante las campañas de las elecciones del 2018 y cuando ganó la presidencia nuestro cabecita Algodón utilizaron durante las campañas del 2018 utilizaron la estrategia de no voten por Andrés Manuel López Obrador por AMLO porque es un peligro para México no voten por AMLO porque nos va a convertir en Venezuela al fin de cuentas ya nadie les creía a los chayoteros a los medios de comunicación tradicionales y de ahí estando en la presidencia empezaron a utilizar y hasta el día de hoy salen a decir que AMLO este es un dictador el cual yo no veo que sea un dictador que AMLO está convirtiendo al país en comunismo o sea yo no he visto nada de eso al contrario está haciendo cosas progresivas para nuestro país como ninguna de esas estrategias funcionó para las elecciones del 2020 y hoy elecciones del 2022 señores o sea quieren atacar al presidente porque el presidente fundó Morena señores quieren perjudicar a Morena y que es lo que están haciendo hoy no voten por Morena porque van a convertir a su estado en un narco estado pero lo de Felipe Calderón que fue el más descarado nadie dijo nada y nadie dice nada hoy sin pruebas sin fundamentos Morena está ligado a la familia del Chapo eso también es lo que dice Anabel Hernández Anabel Hernández está haciendo todo lo posible porque ya no tiene chamba se le acabó la chamba a Anabel Hernández ya no tiene cómo vender libros cómo seguir escribiendo libros en torno a este tema de narcotráfico ya no sabe cómo vender cómo seguir redactando libros para venderlos y hoy se suma a decir que Morena tiene un pacto con el narco todo porque Morena está ganando todo y ya están pintando al país de Guinda imagínense señores en serio la oposición bueno la derecha no me gusta decir la oposición porque en el nivel de una oposición llega la derecha está perdida la derecha ya no sabe qué hacer qué estrategias van a utilizar saben cuál es la última estrategia que van a utilizar para las elecciones del 2024 fraude electoral un seguro fraude electoral señores es lo que van a hacer para el 2024 ideas ya no tienen el último recurso que tienen es el fraude Anabel Hernández en serio me decepciona mucho que se esté sumando a esto en serio en serio no sé por qué está involucrándose en este nado sincronizado desconozco por qué pero señores yo la única conclusión que del que yo puedo llegar en torno a Anabel Hernández es que ya no tiene chamba ya no tiene chamba y está metiéndose en este tema de que el presidente o Morena esté vinculado al narcotráfico y va a empezar a redactar para su librito y sacarlo a la venta cuando la realidad es que ni uno ni otro nada que ver con el tema del narco así es señores así que vamos a esperar los resultados finales en torno a las a las elecciones que se están llevando a cabo y es un pronóstico seguro de que Morena ya ganó todas de todas en serio en serio señores pero vamos a esperar mejor los resultados y mañana vamos a hablar de ello y el presidente va a hablar de ese tema en la conferencia mañana así es señores así que sería todo el día de hoy les voy a anunciar algo de hecho cuando no suba videos a mi canal de YouTube voy a estar en Facebook haciendo en vivos tocando temas ahí voy a estar también señores voy a seguir expandiendo la información llevarlo a Facebook y espero y me sigan en Facebook les voy a dejar el link aquí en la parte de abajo en la descripción les voy a dejar el link de mi página en Facebook para que me siga y sería todo bueno señores sigamos creciendo en este canal denle like al video suscríbanse comenten compartan para que esta información llegue a más mexicanas y mexicanos así es señores bueno esta fue mi opinión general espero me vean a la próxima que sigan teniendo un excelente un excelente domingo señores bye bye